Música Hola amigos moteros de Youtube ¿Cómo están ustedes en este día hermoso? Si señores y bueno como lo vieron en el video anterior del curso on road De las BMW que se los voy a dejar por acá Pues hoy estamos en la trocha, hoy estamos a campo abierto En la última sesión pues fue un poco de on road Y nada señores pues tenemos todo este espacio Como se dan ustedes cuenta Y pues nada como siempre los señores de BMW Auto Germana Pues nos invitaron hoy al curso off road O sea tierra, trocha, bueno como lo quieran llamar Pues estoy un poco emocionado También al mismo tiempo un poco nervioso Porque pues no sé como me vaya La verdad no soy experto en trocha Muy poca experiencia en trocha Bueno no sé, allí hay un pequeño briefing de seguridad Bueno voy a ir a verlo Y ya ahorita les voy a estar mostrando Bueno muchachos, hemos ya terminado la parte de charla Charla técnica, el briefing técnico Y ahora lo que se está haciendo acá por la parte de atrás Es configurando la inclinación O no, los grados del manillar para inclinarlo un poquito Hacia adelante ¿Esto para qué? Para que no tengamos una posición incómoda Al momento de empezar a realizar pues todo el tema De off road Y los ejercicios que se van a hacer Que se van a hacer el día de hoy Entonces Pues vamos a configurar las motos Vamos a esperar y ya vamos a empezar Aquí con el tema de los ejercicios Tenemos un día excelente Y pues bueno Vamos a empezar a darle Y pues aprender Porque es a lo que vinimos Bueno Ya vamos a arrancar con los ejercicios Empezamos con el calentamiento Y hay que seguir lo que hace el instructor Sacamos una pierna La otra pierna Ahora Hay que subir una pierna Eso creo Sí, ok Ahora vamos con la otra pierna Ahora Las dos piernas Ahora Nos salimos de la moto Y Sacamos y nos paramos Y sacamos una pierna Bueno Ahora vamos con el Primer ejercicio ya Que va a ser el slalom Que es con los conos Ahí vamos a ver los amigos Compañeros Me parece un ejercicio fácil Pero pues la verdad Con este tipo de motos Es realmente exigente Exige Incluso con esta 310 Que es liviana Exige Exige Porque la técnica es Totalmente diferente Por ejemplo A la que se hace Para motos De velocidad O calle Bueno no Pero exige La verdad Exige bastante Bueno Ahora vamos con el Siguiente ejercicio De slalom Pero esta vez Los conos están separados Y hay que abrir muchísimo más Hay que abrirse un poquito más Y no sé si fue que ahorita Estuve practicando Pero pues este se me facilito Un poquito más Pero de todas maneras Es complicado Además pues Obviamente es haciendo calor Y pues digamos Con la chaqueta Y eso a baja velocidad Pues acalora muchísimo Desgasta un poco Se suda bastante Pues vamos a ver Cómo le hacemos Y pues lo otro Es que no me acostumbro A ir de pie Porque estos ejercicios Se hacen de pie Como lo ven ahí Como lo ven ahí Tiene su grado de complejidad Hay que mover bastante bien La cadera Bueno Ahora continuamos Ahora el ejercicio Son unos conos Y hay que hacer ejercicios De punto fijo Aquí va el compañero Vamos a mirar Y va a hacer la demostración De cómo es que se va a realizar el ejercicio Son los mismos ejercicios Que hicimos la vez Del curso on road Pero obviamente aquí En destapado Y pues Hay algunas motos Que pues Los neumáticos Las llantas no son En la 310 Tenemos como una llanta Como doble propósito Pues hasta el momento No he tenido sustos Igual aquí es planito Pues está relativamente seco Pero vamos a ver De todas maneras Vamos a hacerlo Listo Ahora vamos nosotros Vamos a ver Siento que quedo como de esta manera Bueno el ejercicio Que vamos a hacer ahora Es cruzar por la zanja Parece lo más sencillo del mundo Pero como en todos estos ejercicios Pues no lo es tanto Entonces pues vamos a Aplicar la técnica Que nos da el instructor Que es llegar a la zanja Apenas toque la llanta delantera La zanja Simplemente mirar Hacia adelante Y seguir Vamos a ver No es tan fácil Como les decía Tiende uno A cometer errores A veces es inevitable Sentir que la llanta Se va Y pues poner el pie Y al frente Excelente Si Tiene Esta vaina Tiene su técnica Listo La técnica es Mirar el inicio De la zanja Mirar Donde pega la llanta E inmediatamente Mirar Hacia un punto Fijo Hacia adelante Este es el El secreto Del asunto Bueno aquí Un compañero Se cayó Y pues Nos van a enseñar A como levantarla Lateral Pero como no le quedó Un lado De la parte lateral No la va bajando Y A ver Entonces Lo primero es que Pues la taxa De que da un sitio Hasta de bueno Usted la primera parte La levanta Esta es la primera parte Ahí llegó la primera parte Esto tiene que ir Hacia la silla Y usted lo hace a fuerza Con los pies Y la levanta Fuerza más de piernas Que de espalda ¿Usted lo hace ver tan fácil? Sí Más fácil No así porque Ayer a mí se me cayó Sí Claro Es fácil Me cayó para este lado Le monté la pata Y todo Y me quedó más fácil Ahora le tocó Entonces El primero es eso Ahí ya sintió Donde paró Pero no Más vemos acá Debo separadito Así Porque usted tiene que Moterse más Ahí Ahí Exacto Se cura con las piernas Con las piernas Y arranca Es ahora hacia atrás Dos pasitos Dos pasitos Ángale Dos pasitos No es eso que uso En la Susuki En Bogotá Pero es que éramos Muchas Uy marica solo con el trasero este es el ejercicio de frenado solo con freno trasero ya ves ahora nos toca a nosotros hacer el ejercicio de frenado inicialmente solo con el trasero primero a fondo y luego se destaca en el trasero listo parado ahora sigue la misma frenada pero con freno delantero a tope listo ok listo bueno terminamos ya el almuerzo estamos con Alex ¿no? bueno estamos acá con uno de los participantes del curso off-road ¿qué tal el curso Alex? excelente excelente una gran oportunidad que nos tenemos que brindar todos y vale la pena el esfuerzo que que hemos tenido ya que venimos desde la ciudad de Floralicia Caquetá Florencia los manes vienen desde Florencia y también unos amigos de Neiva y pues disfrutando acá ¿no? y el almuerzo está rico ¿no? si excelente se usa el coche de gallina aunque a Nano no le gusta el pollo pero bien muy bien todo excelente entonces bueno ahora vamos el siguiente ejercicio es el de la subida ¿no? de la subida subir una pendiente bajar la pendiente y subirla ahí vamos un buen impulso ahí les vamos a estar mostrando fotos y algunos videos ahí de cómo es el tema de la subida de la pendiente a mí me da nervios porque pues estos manes son los pesos de los este man también allá de Neiva ¿no? de Neiva un saludo muy especial a todos los seguidores de la página de YouTube Biker desde Neiva ¿no? desde Neiva por supuesto ya Lucho saludos Lucho desde la ciudad de Neiva un saludo para todos los YouTube Biker aquí en la ciudad de Vega y toda Colombia listo Lucho jajajaja jajajaja seguimos aquí con estos manes y vamos a darle ya después del break del almuerzo y vamos a lo interesante que es subir la pendiente entonces es como ya la prueba final no sé si siguen más ejercicios y nada seguimos acá curso de prueba de BMW Voto Germana no sé si frenada emergencia y el clutch no no aquí no voy a andar con esto acá porque si lo hago se juega atrás si dejo mis dos dedos como les he dicho todo el curso que deben estar la cagamos porque mi cerebro dice jajajaja claro y clutch y clutch lo primero wow wow si yo para esta mierda dedito hasta acá a ver si logro no hacer esto que quiero que vengan parados llegan hasta acá y trasero y delantero que apague la moto mire porque porque yo tengo que poder bajar yo no sé cuál pie me toca bajar claro si si yo tengo que si yo tuviera que estar aquí que no se da pena si algunos tendrán que estar aquí aquí se acomodarán un poquito digamos que yo no voy a bajar el pie derecho ajá entonces te hago yo lo primero suelto un poquito el freno de adelante creo en donde estoy el de adelante no lo estoy tratando aunque lo podría acertar pero mire se va de una vez yo estoy apretando yo miro tiene trato venía detrás mí o algo si ya se corrió y lo que voy a hacer es bajo los dos pies si puedo y toco el clutch un poquito no al fondo dejo que deslicen los discos no los suelto ¿ves? porque hay algunos que piensan en adelante no y pierna de telébrica mire yo no estoy soltando el de adelante me estoy mirando yo lo podría hacer más rápido pero ya es como es la primera vez quiero tranquilidad yo quiero estar tranquilo y ponerme nervioso porque yo además dejo que me coja carrera igual el deito la apago bien uy ese deito quiso yo alcancé a filmar por acá el deito quería clutch muy bien puso pie está primero por el de atrás ahora revise para donde va bien para abajo entonces no 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 así no es que venza el deito es que venza asistir para el link para el público al frente al frente al frente ¿cómo voy yo? es que me ha hecho el resto ¿el antallo? ¿el antallo? ¿el antallo? ¿el antallo? no no es legal ahí eso eso muy bien bueno lucho chao listo frenó el antallo pero el automóloga para frenar si soy bueno listo en su apoyo le toca empezar a ver si uno quise por un lado para el otro porque si uno quise ¡ay! ¡ay! ¡el clutch! después de ver el clutch no se toque porque usted tiene esta moto y no ha pasado por encima de Lucha está bien tranquilo suéltelo 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 no toque el freno no suelte el freno tiene que apertar el freno no toque el freno no suelte el freno no suéltelo no suéltelo el clutch el freno está último tiempo no suéltelo no suéltelo no suéltelo no toque el freno no toque el freno suéltelo no suéltelo listo listo los 30 cm háganlo ¿qué quieren? listo listo siempre falta el 2 metros y dice 30 cm los 30 cm pero la de esta trasera no le gane hay que saber que tiene un torque el freno no perdemos lo que es la... eso ah Lucho que bien ya no la cambio mentira Lucho no lo escuche jajajaja tiene más experiencia listo 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 triángulo triángulo de la muerte listo ya meta el 3-close listo 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 revisar ¿dónde va? si lo 21 va obstruido se lo bajan debe ser que tengamos horas revisar otra vez y bueno así finalizaba este curso Off-Road que tuvimos con los señores de Autogermana al final solo pudimos divertirnos un poco subiendo por esta pendiente que pues también hacía parte de ya la parte final del curso de subir la pendiente. Agradecemos a todas las personas que participaron a los señores de Autogermana BMW Motorrad de acá de la ciudad de Ibagué al señor Hernando Vila quien fue el instructor a Carlos quien nos invitó y pues bueno a todos los participantes de este curso tan chévere y tan bacano la verdad pues aprendimos muchísimo como les decía al principio nunca había tenido la oportunidad de hacer un curso Off-Road y tampoco pues soy frecuente asistente a ese tipo de rutas en destapado y bueno pues nada aquí les mostramos algunas fotos que pudimos tomar ese día y nada les simplemente les digo que y nada simplemente dejen su hermoso y sensual like en este video suscríbanse aquí por la parte de abajo y les dejo un video recomendado aquí de los videos épicos que tenemos en nuestro canal y nuevamente muchísimas gracias a la Autogermana por la invitación nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!